No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo Oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, oh, oh Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua